Yo tengo la suerte De haber encontrado en ti amada mía la felicidad No puedo creerlo, que hermosa es la vida Juramos amarnos una eternidad Hemos compartido ratos felices y ratos amargos Como es natural También discutimos algunas veces Y aún sigue reinando la felicidad Cecilia, te quiero Porque eres mi esposa, mi amiga, mi amante Por ser mi mujer Cecilia, te quiero Me has dado la dicha de ser en la vida Una parte de tu ser Cecilia, te quiero Porque eres mi esposa, mi amiga, mi amante Por ser mi mujer Cecilia, te quiero Me has dado la dicha de ser en la vida Una parte de tu ser Que eres mi esposa, mi amiga, mi amante Me has dado la dicha de ser en la vida Gracias por ver el video